Son las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 en las Islas Canarias. La semana pasada destacábamos una intervención de Guillermo Díaz, el diputado de Ciudadanos por Málaga, en las Cortes, hablando precisamente de la utilización de la mascarilla en los medios de transporte en nuestro país. Hacía un relato de un día, unas horas en su día, y cómo llega a ser realmente caótico, delirante, la utilización o no de la mascarilla en función de dónde se encuentre uno. La verdad es que aquí destacamos mucho esa intervención y parece que ha tenido su efecto, aunque en exposición pública la ministra de Sanidad lo niegue. Estamos en comunicación con don Guillermo. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, y antes que nada, felicidades a Federico por el premio Heraldo, pero felicidades a todos vosotros también, que esto es un trabajo en equipo y aparte lo destaca permanentemente. Yo creo que, bueno, estáis todos de enhorabuena ahí en esa casa. Y bueno, quienes escuchamos a Federico y quienes le leemos, pues también. Así que he sido obligado, felicitación esta mañana. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Lógicamente se lo transmitiremos de tu parte y también muchas gracias por la parte que nos toca. Oye, que eso siempre se agradece. Vamos a la cuestión. La semana pasada hablaba hace unos instantes de esa intervención que tuvo en el Parlamento y la eficacia que tuvo esa intervención, porque de hecho, aunque la ministra lo haya negado, esta tarde en la reunión que van a tener todos los consejeros, por mucho que le pese a la ministra de Sanidad, la cuestión de la obligatoriedad de las mascarillas en determinados lugares se va a abordar, al menos por parte de determinados consejeros de Sanidad. ¿No es así? Me imagino que estará satisfecho por la eficacia de su intervención. Sí, pues bueno, muchas gracias. Es que nosotros, este tipo de intervenciones, que llaman a la acción de una cosa muy concreta, las tenemos muy pensadas. Yo llevaba semanas, bastantes semanas, ya avisando al Ministerio de Sanidad de que o tomaban una determinación con esto, pues vía pregunta por escrita o en comparecencias, que íbamos a llevar esto a la sesión de control del Gobierno si no hacían nada, que es lo que tiene más cañón mediático, por decirlo así. Y no nos respondían, no están convencidos, están más por la imposición de una medida, que es la mascarilla en el transporte público y en otro tipo de centros, como las ópticas o las farmacias, tampoco creemos ya que sea necesaria. Distinto ya son los establecimientos como los hospitales o los centros de salud. Pero una medida que ya sabemos que no es eficaz, que ya sabemos que está prácticamente todo el mundo vacunado, que la COVID cursa como una enfermedad leve en la grandísima mayoría de los casos. Estamos evitando un mal menor con una imposición mayor. Y esto es un problema, porque la próxima vez que una autoridad pública tenga que convencer o recomendar a la ciudadanía que utilice una medida sanitaria concreta, tendrá muy desgastada su credibilidad, porque todo el mundo sabe hoy que no es necesaria la mascarilla en transporte público. Y lo hicimos en la sesión de control. Bueno, pues sí, la intervención yo creo que es eficaz, porque aparte buscamos ejemplos que entiende todo el mundo. Y esto, pues bueno, al Gobierno le molesta porque los acorralas un poco argumentalmente y yo creo que sí que se ven llamados a moverse. Ya nos pasó, Rosana, la vez anterior con la mascarilla en espacios cerrados. Le pregunté en esa ocasión a Sánchez directamente y no supo explicar, porque le saqué una foto de él sin mascarilla en una reunión en espacios cerrados en Bruselas. Y no supo explicar por qué se quitaba la mascarilla tranquilamente en Bruselas y en España nos obligaba a todos a llevarla. Y a los pocos días abrieron el debate y quitaron la mascarilla en espacios cerrados. Claro, yo creo que va a ser sinceramente lo que va a suceder, ¿no? Quizá estén preparando el terreno para hacer algo parecido, presentar como una iniciativa personal. En este caso, lógicamente, aludieran los expertos cuando realmente viene motivado el debate no por una iniciativa parlamentaria o por una propuesta parlamentaria de otro grupo. Hablaba usted anteriormente de la eficacia del parlamentarismo, ¿no? Quizá nos hemos acostumbrado a escuchar de fondo, ¿no?, el ruido de nuestros diputados, de los parlamentarios sin que su acción sea, en este caso, eficaz o dando la sensación de que no es eficaz. Y ayer tuvimos otros dos ejemplos en el Pleno que yo creo que ilustran mucho cómo y muy bien cómo, bueno, pues el parlamentarismo todavía puede ser eficaz. La suya propia, ¿no?, en esa intervención que hacía denunciando los fascismos y el nazismo y los partidos vinculados a estos movimientos, ¿no?, como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña, los únicos partidos, como usted reiteraba en su intervención, o como, por ejemplo, la intervención también del diputado Adanero. ¿No considera usted que ahora mismo se corre el riesgo de que los españoles, los ciudadanos, bueno, pues caigamos en la tentación, lógicamente, de desprestigiar la política y al mismo tiempo el parlamentarismo cuando intervenciones de diputados, de grupos minoritarios o con menos, digamos, exposición pública, sí que sigue siendo eficaz en el trabajo diario, ¿no?, de denunciar y de controlar al Ejecutivo, que es lo que hacen ustedes. Sí, bueno, Carlos, por ejemplo, Carlos García Danero, que le mencionabas, es un gran parlamentar, además, tiene una técnica parlamentaria muy personal, somos bastante amigos, además. Hay parlamentarios muy buenos, no sé, Cayetana Álvaro de Toledo es una gran parlamentaria, mi compañero Edmundo Valo, la propia Inés Arrimas, tiene una técnica parlamentaria muy depurada, se trata de trabajar mucho las intervenciones, no dejar nada al azar, esto es un trabajo, igual que muchas otras cosas, y cuantas más horas le dedicas, cuanto más te informas, cuanto más lo entrenas, pues mejor, es esto, bueno, y luego hay cosas que o tienes o no, pero esto es fruto del trabajo, no hay otro secreto. La cuestión está en que hay mucha gente que va al Congreso a calentar el sillón o a trabajar para el partido y poco en el Congreso, o no son conscientes del grandísimo honor que es ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados de España, que yo llevo hace seis años que soy diputado y no hay ninguna vez, ninguna, que entre al hemiciclo y no sienta la enorme responsabilidad que es estar ahí, y yo creo que es lo que le pasa a estos otros diputados de diversos partidos que yo le he comentado, no perder nunca el respeto y el orgullo de representar a todos los españoles. Usted forma parte del equipo para la refundación de Ciudadanos, ahora mismo, desde luego, tienen una ardua tarea por delante, se han marcado una serie de objetivos para esa refundación de aquí a final de año y, de hecho, han firmado un contrato, digamos, de omisión absoluta de información, de secreto absoluto. Lógicamente, no nos va a decir cómo va ese trabajo ni nos va a contar ningún detalle al respecto porque para eso han firmado el contrato y es usted persona seria como le estamos escuchando y está usted, además, defendiendo en su exposición ahora mismo aquí en el programa, pero, ¿cómo van esos trabajos? ¿cómo va el equipo? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes y, sobre todo, si no han caído, no ha cundido el desánimo entre la formación por la situación y, sobre todo, por lo que están diciendo la mayoría de las encuestas? Sí, bueno, pues en este verano, los veranos mediáticamente se paran más porque la gente, por suerte para la gente, está otra cosa y no está pendiente de lo que hacemos los políticos. Hemos dedicado dos meses a la labor interna, pues por ese ánimo al que hace referencia y hemos mirado bastante y arengado bastante hacia dentro y escuchado mucho hacia dentro. Hemos hablado con en torno a dos mil militantes y simpatizantes que se han apuntado a este proceso para trabajar y ahora mismo, ya con el inicio del curso político, vamos a salir hacia afuera, vamos a salir a emitir hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que vamos a sacar algunos temas de los que se habla poco, de los que se habla o poco o nada, mucho en las casas, pero poco en la clase política y creo que hemos detectado algunos temas, que eso es lo que hemos firmado, no decir, porque, Rosana, usted sabe mejor que yo, que los tiempos mediáticos son muy caprichosos y hay que elegir muy bien cuando se comunica algo para que tenga eficacia o permanencia y no se pierda como lágrimas en la lluvia. Entonces, estos meses que vienen vamos a empezar ya a emitir y a contar acciones políticas concretas, propuestas políticas muy valientes, muy polémicas, algunas serán muy polémicas, pero que estamos convencidos que conectarán con muchísimos españoles que hablan de lo que nosotros vamos a hablar en sus comidas, en sus cenas o tomando una cerveza, pero en la clase política está otra cosa. Y vamos, cualquiera que me está escuchando tiene esa sensación un montón de veces. Pues estamos haciendo ese esfuerzo de reconectar, que es lo que nos pasa, hemos perdido la conexión con la base social española y por eso han dejado de votarnos y tenemos que reconectar nuestro proyecto el proyecto liberal español con la sociedad española. No tarden ustedes mucho en hacerlo porque fíjese, ustedes en el discurso de Federico en la entrega de esos premios del Heraldo de Aragón al que hacíamos referencia anteriormente, precisamente Federico habla de los tiempos también en política y también en periodismo, Como desaparezcas, la realidad te arrolla, ¿no? Directamente desapareces del mapa, así que dénse usted prisa, esto es un consejo en comunicarlo porque si no, ya nadie se acordará de ustedes. Por cierto, última pregunta, ¿qué le quería hacer? La señora Villacís acaba de recibir un nuevo ofrecimiento por parte del alcalde, del señor Almeida, ayer mismo dijo que era, desde luego, un valor dentro del Ayuntamiento de Madrid y dio a entender el alcalde que, bueno, pues podría de alguna manera hacerle algún ofrecimiento para que se sume a sus filas, la vicealcaldesa lógicamente lo rechazó públicamente, dijo que estaba muy agradecida pero que eso no se va a producir. ¿Usted se plantearía una adhesión, no sé si en grupo o individual al Partido Popular, si llegado el caso este ofrecimiento se produjese por parte de las filas populares, ¿se replantearía continuar en política si no fuese en las siglas de Ciudadanos? Aunque, por mucho que yo quisiera seguir en política, hay unos principios y una ideología y unos valores de los que yo no puedo, ni siquiera soy dueño porque son conclusiones intelectuales de muchos años, ¿no? Y a mí, las conclusiones intelectuales porque yo entro en política ya con cargo institucional a los 38, a los 36 años y ya tenía una trayectoria intelectual previa que me lleva a Ciudadanos y que me lleva al Partido Liberal Español y yo no podría estar en otra parte porque es verdad que yo soy un gran defensor y vosotros, y os lo agradezco muchas veces que os hacéis eco de ello, pues de la unidad de España y de la libertad y la igualdad de todos los españoles, pero al mismo tiempo quiero una España que no defienda el cupo vasco, por ejemplo, que no defienda el cupo vasco, esos otros partidos no lo pueden decir, o una España que no quiera repartirse los jueces, o una España que crea que las libertades civiles tienen que ser amplias, ¿no? Pues yo, en ese sentido, el único partido que me representa y en el que yo puedo estar plenamente cómodo es en Ciudadanos y también por lo tanto voy a pelear y por eso estoy en el equipo de refundación porque Ciudadanos persista y estoy seguro que lo vamos a conseguir, pero además también le digo no pasa nada por dejar la política, no pasa nada, yo hasta mis 36 hice muchas cosas distintas y no me importaría hacer otras cosas distintas, hay muchas formas de servir a tu país, de servir a España, vosotros las veis todos los días, o sea, no pasa nada, tampoco hay que, pero vamos, que lo vamos a conseguir, que vamos a revitalizar y a poner en marcha otra vez el Partido Liberal Español y yo ya veré también lo que luego en un futuro hago. Le iba a decir que usted que puede, es que hay muchos que en su lugar no pueden decir lo mismo. Bueno, eso pasa, eso es un mal tremendo que es cuando alguien sin oficio ni beneficio hace de la política su oficio y esa gente luego está sometida al ardir y al capricho de terceros que es algo a lo que yo no podría someterme nunca. Tú tienes que tener una profesión, un modo de vida, yo sé hacer, bueno, más o menos bien algunas cosas y no me aterra abandonar la política, ¿no? y yo siento lástima por la gente que por narices tiene que estar en política porque creen que tras la política no hay nada. Oye, hay un mundo estupendo, hay un montón de profesiones apasionantes, o sea, yo, bueno, yo lo que aconsejo a la gente es que mire más allá, hay mucha vida más allá de la política. Bueno, don Guillermo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y gracias, estaremos pendientes de lo que suceda hoy mismo dentro de unos instantes en el Congreso. Gracias, Guillermo Díaz. Gracias, Rosana, y felicidades a todos por ese premio. Hasta luego. Gracias, gracias, buenos días.